Señores, nuevo episodio del Trammery Rovers y tenemos por delante hoy el mes más complicado posiblemente de la temporada tenemos Arsenal, Liverpool, Liverpool en Copa y United para terminar el mes más dos, básicamente, partidos contra el Pornemuth, por ahí el medio se viene posiblemente el mes más complicado por la cantidad de partidos que tenemos el poco descanso que tenemos y los rivales a los que nos tenemos que enfrentar así que vamos a ver lo que sucede porque vamos a tener ese doble derby contra el Liverpool y pues hoy lo dejaremos seguramente en el día... bueno, espérate que es que no, es que encima entrando en enero tenemos otro partido más contra el Liverpool o sea, tenemos en tres semanas tres partidos contra el Liverpool, tres derbys seguidos o sea, es una barbaridad descomunal, pero bueno chicos, es lo que toca ya sabéis que en Liga estamos cuartos con 30 puntos y nos persigue el City con un punto de diferencia y el Liverpool con tres y está líder, el Arsenal empatado a puntos con United y Spurs o sea, es una locura como está esta tabla, es una locura como está esta liga es una barbaridad lo de esta Premier League así que... bueno, es... bueno, sin sentido, de verdad, o sea, no tiene sentido este mes, de verdad que no tiene sentido pero antes de ir con el partido, chicos, creo que tenemos o no, no teníamos informe, creo que tenían informe de la cantera, pero no vamos a jugar el partido, señores, señores no hay más, chicos, vamos allá bueno, chicos, bienvenidos a Preton Park día lluvioso en casa, día lluvioso en nuestro estadio y tenemos el primer partido del día de hoy partido descomunal frente a los Gunners y jugamos contra el líder, señores jugamos contra el líder de la Premier League casi nada, la verdad, para empezar el episodio jugar contra el líder, aunque también es verdad que va empatado a puntos con otros dos equipos como son United y Tottenham pero, oye, están primeros por algo así que, chicos, va a tocar hoy remar, va a tocar hoy jugar y hacerlo lo mejor posible si queremos tener alguna posibilidad de terminar hoy en esos primeros puestos de la liga así que, vamos allá con el primer partido este modo carrera es solo para los reales este modo carrera es solo para la gente que le gusta de verdad el modo carrera ha metido al falca creativo, sí, JP, voy a jugar luego si queréis jugar, yo cuando termine el episodio dentro de una horita, le daré bueno, quien dice una horita, dice... un rato sí, hombre sí, hombre pues ahí está, chicos la primera llegada nos ponemos por delante contra los Gunners en casita 1-0, guarito de McLeod también te digo, vaya empanada descomunal de la defensa del Arsenal porque el centro tampoco era nada del otro mundo pero estaba totalmente solo McLeod Boleón y para dentro Elis ahhh McLeod uy, Mason uy, Mason los números sí sí, chicos el 2-0 contra Arsenal madre mía la que se le está viniendo encima a los Gunners la que se le está viniendo al equipo de Londres venían a casa de los ah, los cuartos de la liga pues toma los cuartos de la liga te están metiendo en 2-0 en 20 minutos oye, espabila Arsenal espabila cómo llega Harris por banda y bueno el portero no sé de fiesta supongo se ha quedado escuchando mi lista de reggaeton se me ha adelantado FZ la Z hoy no habléis de fútbol habláis de petanca sí, hombre minuto 29 de partido señores le estamos metiendo 3 3 al Arsenal en casa Bretton Park está delirando con este partido centro al segundo palo totalmente solo la defensa del Arsenal hace aguas y la paliza al líder de la Premier está siendo descomunal chicos de hecho estoy incluso hasta por simular te lo digo en serio porque no me esperaba este resultado ostias vamos Mason subimos madre mía la contra estamos destrozando al Arsenal y no llega Hall no te creo bueno pues chicos 3 al 0 a la media parte y la verdad que el partido está yo creo que prácticamente hecho no sé la verdad 3 a 0 en 45 minutos 4 a 0 señores palizón al Arsenal descomunal después de este palizón al Arsenal han pecho friado United obviamente el Arsenal y señores fijaos como estamos estamos líderes virtualmente porque el Tottenham ya ha jugado su partido entonces nos ha adelantado porque lleva una jornada más pero virtualmente estamos líderes y si ganamos al Liverpool podríamos ser más líderes aún con este pedazo de derbi en Anfield así que chicos vamos allá porque ojo al equipazo que tiene el Liverpool bueno chicos bienvenidos a Anfield bienvenidos a este pedazo de derbi del Merseyside entre el Liverpool y el Tramery Robbers señoras y señores que ya se ha convertido en un pedazo de clásico antes no lo era antes obviamente pues el único derbi que tenía Liverpool era con el Everton y tras la irrupción del Tramery Robbers en la Premier y de varios derbis en los cuales les hemos padreado fuertemente pues se ha convertido ya en un partido de alto voltaje así que vamos allá además en una temporada en la cual el Liverpool está por debajo de nosotros en una temporada en la cual podemos exponernos líderes y ya lo somos de hecho virtualmente así que el Liverpool viene con ganas Anfield viene con ganas de ver una victoria sobre el equipo pequeño entre comillas del Merseyside así que vamos allá con este auténtico partidazo vamos que ojo uy madre mía minuto 5 de partido golito de Elis claro claro si es que Elis siempre está padreando al Liverpool oye lo de Elis con el Liverpool que tipo de broma es porque Elis siempre padrea al Liverpool la última vez que jugó contra el Liverpool creo que Elis metió hat-trick o sea luego no hace nada pero contra el Liverpool Elis se transforma tío se transforma en Ian Rush el Galés o sea literalmente se transforma en Rush y les padrea siempre al Liverpool tío primero jugador del partido pum gol encima de Caño Alisson o sea lo de Elis tiene una fijación con el Liverpool que no tiene sentido o sea bien ha salido fuera nada sienten la presión señores en su casa que ha pasado Alisson cuidado que resbala pues nada chicos padreando al Liverpool en Anfield cuidado que resbala cuidado que resbala Alisson cuidado que resbala 2-0 en Anfield señores 2-0 en Anfield tampoco entiendo lo del equipo no sé cuál es la noticia realmente pero pero vale ay padreado aquí está Rafinha en el Liverpool bueno tía Golmada es Messi vale pues nada tía Golmada es Messi chicos 1-2 cuidadito cuidadito que un partido en Anfield es muy largo como si no se lo digan al Barça la presión la presión señores ¿qué hace? están para atrás hostia me ha jodido la contra tío McLeod 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 que parada de Alisson no te puedo estar creyendo tío hemos tenido 20.000 ocasiones para matar el partido no 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 te creo no te creo no te creo el penalti que acabo de hacer no te creo tío no te estoy creyendo tío justo cuando entraba en el área tío no te creo que jodamos así un partido que íbamos ganando 2-0 no te creo que jodamos un partido así que teníamos ganado tío me mete doblete encima Thiago Almada es que es para joderse esto no parada de Jones ay mi madre señores estamos sufriendo el Liverpool me encantan estos partidos de remontar en la última me encantan me encantan no pero saca la Mason me cago en todo le estoy dando a despejar vale más 3 señores más 3 Jansen ay Jansen si señoras y señores ganamos el derby del Versyside golito de Nevit en la última del partido la contra después del córner y señores se vino la remontada se vino el gol de la victoria se queda mudo todo Anfield a la contra Jansen y a placer Nevit para el 2 a 3 después de un partidazo señores porque esto ha sido un auténtico partidazo que locura pues menos mal que hemos pillado esta última menos mal que hemos pillado esta última la contra señores porque el Liverpool nos estaba poniendo aquí señores nos ha puesto aquí el Liverpool 0-2 íbamos ganando empatamos a 2 y ganamos en la última que partidazo contra el Liverpool señores que partidazo contra un Liverpool que lo ha dado todo pero que no no ha sido posible señores para el Liverpool señores somos nuevos líderes de la Premier League después de ganar este derby contra el Liverpool le sacamos dos puntos al Arsenal al United y al Tottenham y le sacamos cuatro al Chelsea y nos toca justamente enfrentarnos al Bournemouth que es el último de la Liga efectivamente jugando contra el último de la Liga ya sabéis lo que se viene ¿no chicos? efectivamente pecho friar simulando un par de cambios para descansar porque se viene partido de Copa después de esto se viene de nuevo derby contra el Liverpool pero antes partido contra el último de la Liga pues menos mal que ganamos señores Mason y McLeod menos mal ganamos un partido simulado contra el último gracias gracias pues chicos después de esta victoria se vienen cuartos de final de la Carabao en la cual también nos tenemos que enfrentar al Liverpool otra vez derby tenemos también por ahí un Arsenal United un City Chelsea y un Stoke Aston Villa partidazos la verdad auténticos partidazos lo bueno es que si ganamos al Liverpool nos quitamos de encima a United o Arsenal o a City y a Chelsea así que vamos allá señores se viene de nuevo derby y otra vez vaya la suerte señores nos toca jugar en Anfield de nuevo eso sí ojo con el Liverpool que viene un poco tocado físicamente vienen cansaditos señoras y señores de nuevo estamos en Anfield de nuevo estamos en los cuartos de final de la Carabao Cup y tenemos de nuevo derby del Merseyside después de ese partido épico frente al equipo de Liverpool se viene el que puede ser otro partido épico en estos cuartos de final de la Carabao Cup vamos a ver qué sucede pero obviamente el Liverpool llega tocado anímicamente y llega tocado también físicamente después de jugar hace un par de días su partido de liga así que vamos a ver si podemos aprovecharlo para aparte de ganarles en liga también eliminarles de la copa que ya sería el remate señores así que vamos allá pero si no tenéis aleado ya estáis muertos no empanada no empanada chicos empezamos mal el partido de liga empezamos ganando y en este empezamos perdiendo señores esto es el Liverpool por mucho que le ganes el Liverpool siempre es el Liverpool hombre en los gráficos también pero en el gameplay ojo rea pista libre uy rea uy rea lo que había lo que había hecho rea señores elis oh que golazo de elis como no elis como no quien si no tenía que ser el que mandase callar a un filo entero señores como no elis padreando al Liverpool otro partido más de elis que se va a sacar contra el Liverpool de verdad lo de este hombre contra el Liverpool no tiene sentido o sea primer balón que ha tocado elis en el partido fijaos donde le ha clavado señores es que es un sinsentido lo de este hombre de verdad que alguien me lo explique vale Osborne joder el balón tío en este partido no estamos bien chicos el partido anterior contra el Liverpool no lo jugó muy bien pero en este no estamos madre mía Walker si elis 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 señores elis el terror del Liverpool lo de elis contra el Liverpool no tiene sentido de verdad lo de elis contra el Liverpool es una cosa que yo no sé cuál es su motivación no sé por qué le tiene tantas ganas a ver es de la cantera del Trammery Roberts es normal que odia el Liverpool pero es que lo suyo con el Liverpool es espectacular es increíble encima asistencia de Walker no te lo pierdas joder no no chicos no gol en el 83 del Liverpool señores gol en el 83 del Liverpool joder tío se repite el partido anterior nuestros partidos contra el Liverpool siempre son empatadísimos tío y otra vez Thiago Almado Terrano Terrano dale vamos otra vez chicos no te lo creo otra vez en el 88 pero ahora es Osborne esto es increíble chicos siempre le remontamos al Liverpool es una barbaridad es una barbaridad chicas pobre el Liverpool aquí cagada se lían en el área se quedan en el medio y la caza Osborne es que fíjate tú es que pobre el Liverpool de verdad pobre el Liverpool le hacemos cada partido la misma tío en cada partido le hacemos la misma pobre el Liverpool macho es una cosa de locos señores señores se termina el partido eliminamos al Liverpool eliminamos al equipo chiquito del Merseyside y pasamos a las semis de la cara boca señores se ha lesionado Harris tres meses se pierde pues eso pues hasta marzo señores no vamos a volver a ver a Harris señores después de eliminar al Liverpool la verdad que padreada absoluta en dos semanas primero les ganamos en Liga los sacamos del puesto número 5 y luego les eliminamos de la copa o sea la verdad que ahora mismo Merseyside es del Tramery Roberts hemos teñido la ciudad de blanco y bueno pues vamos líderes de la Premier y nos toca contra United o sea que ni tan mal porque si no ganan se quedan a dos y si ganamos seguimos líderes de todas las jornadas más así que señores toca ganar toca luchar toca campeonar señores bienvenidos al teatro de los sueños bienvenidos a Old Trafford bienvenidos a este auténtico partidazo entre pues bueno uno de los grandes de Manchester y otro de los grandes de Liverpool como somos ya nosotros porque si ya somos uno de los grandes de Liverpool digan lo que digan así que vamos allá con este partidazo porque podemos seguir si ganamos una jornada más como líderes de la Premier vamos allá pues ya estaría chicos la primera del partido balón de Tommy a la cabeza de Walker y ahí está el capitán señores Walker Lowey Walker señores Lowey Walker el capitán mira mira que balón mira que balón mira que balón mira donde la pone mira papá contra dos toma para tu casa crack venga 0-1 hoy 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 que golazo de rea era era un golazo era un golazo era un golazo era muy bonito uy Ellis bueno pues dejarme pasar todos muy bien gran defensa del United alfombra roja para Ellis que está haciendo un episodio descomunal y la verdad es que pues poco puedo decir alfombra roja entren y golazo la verdad que vale McLeod claro claro lo he querido hacer bonito chicos pido perdón pido perdón por dar show señores pido perdón por dar show lo quería hacer bonito y nos salió balón de Ellis para McLeod paliza tremenda para el United regatito para De Gea cuidado que resbala y para adentro señores 3 a 0 sexo en Old Trafford minuto 24 de partido 3 a 0 señores Dani Dani Alves que ojo Walker no será capaz madre mía la parada de De Gea Walker iba a meter otro gol señores Walker casi mete otro segundo gol de Walker que coño acaba de pasar en ese jugador que acaba de pasar en este gol por favor ponganme la ponganme la cámara que cojones pasó efect que ha pasado premio Puskas yo digo si chicos por favor quiero ver la repetición de este gol que leches ha pasado ahí cuantos rebotes han habido ponganme repito ponganme la cámara que cojones pasó necesito la cámara que cojones pasó pase de hall que se lo filtra rápido para Walker bueno Dybala defendiendo a Walker eso ya para empezar primer fallo luego la defensa del United no hay nadie a dos metros a la redonda controla se le va lejos chuta De Gea sale muy bien muy rápido el control le rebota en la rodilla le rebota a De Gea en la pierna de atrás va a chutar junto bueno Walker aquí ya podría haberle dado pero como que tarda un poco no sé por qué hace el control el defensa mete el pie no le pega bien de hecho se pega en su propia pierna por detrás atraviesa su propia pierna un tiro sí descomunal bueno sí se cruza las piernas increíble se choca parece que no va a llegar y cuando el balón sale le pega bien un golazo chicos premio buscar espectacular bueno 4-0 yo creo que podemos hacer así 2-5 bueno partido histórico señores 2-5 bueno gente después de este partido descomunal contra el United somos más líderes que nunca a 4 puntos del segundo no creo no creo que el Tranmeri en su segunda temporada de la Premier League sea capaz de hacerlo no creo chicos pero bueno tenemos de nuevo partido contra Bornemouth equipo que ya habíamos ganado previamente sigue siendo el último de la liga vamos a confiar chicos vamos a confiar ganarle ya dos partidos ya sería demasiado pero bueno es que realmente deberíamos ganar estos partidos bastante fácil así que vamos allá chicos vamos allá jugamos contra los últimos ojo hoy el FIFA no trolea chicos hoy el FIFA no trolea bueno chicos pues seguimos líderes obviamente después de esta victoria y nos persiguen todos ahora mismo City a 4 puntos a 5 el Tottenham y ya hemos puesto tierra de por medio con el cuarto o sea que podríamos decir que esto ya es una lucha de 3 prácticamente a no ser que se venga pecho friada muy tocha de hecho nuestro próximo partido de liga es otra vez el Liverpool o sea esto es una cosa de locos en dos semanas vamos a jugar tres veces contra el Liverpool pero bueno el Liverpool está quinto Arsenal y United han bajado porque han sido equipos que también hemos ganado en este episodio la verdad que era el episodio con el mes más complicado objetivamente hablando por los equipos pero lo hemos bueno creo que han sido todo victoria de hecho es que ni un empate o sea descomunal lo del Trammer y Roberts la verdad y la verdad que hemos hundido un poco más en la miseria al Bornemouth que hemos tenido que jugar dos partidos contra ellos pero bueno luego en la cara boca vamos a ver nuestro rival pues nos ha tocado a Aston Villa señores hemos tenido mucha suerte el Chelsea épicamente se ha cargado al City 1-1 5-4 en penaltis y Aston Villa ha ganado por la mínima al Stoke 1-0 la verdad que todo partidos igualadísimos o sea o penaltis o partidos ganados por un gol o sea la cara boca está siendo increíble y tenemos una oportunidad de oro para ganarla porque tenemos a Aston Villa nos ha tocado el más asequible de los 3 que quedaban y por el otro lado derbi de Londres entre Chelsea y Arsenal que podría ser nuestro posible rival en la final de la cara así que bueno estamos ya en enero día 1 mercado de fichajes ya sabéis lo que sucede en el mercado de fichajes vamos a ver si hay algún equipo que viene con una millonada detrás de nosotros y empieza también la FA Cup señores nos ha tocado el Exeter City un equipo de tercera o cuarta división así que no debería ser complicado pasar de ronda y el doble partido frente a Aston Villa que lo jugaremos en el siguiente episodio con también el Pachanan Fulham y Sheffield por ahí en medio en un mes que bueno quitando el partido de Liverpool debería ser asequible entre comillas pero bueno gente eso será el siguiente episodio pero antes vamos a ver como siempre vamos a chequear como va el equipo y bueno McLeod como no líder de goleo 26 goles 18 para Ellis Mason Osborne que le está ganando la partida a Tommy Real la verdad Walker la verdad que el equipo sigue subiendo sigue subiendo y sigue subiendo de media así que me está gustando mucho Keogh por cierto que ya está jugando de titular esta temporada así que me está molando bastante me está molando bastante bastante chicos pero bueno lo dejamos por aquí señores espero os ha encantado y nos vemos en el siguiente episodio chicos chao chau Gracias.